Se me olvidó otra vez, que sólo yo te quise. Compuso y cantó Juan Gabriel, aunque hicieron famosa los maná. Olvidar, olvidarse de y olvidarseme algo. Ya vimos lo difícil que era distinguir, recordar de, acordarse de... Pues esto es parecido. Decía Pablo Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Pues en español es largo y además difícil hablar de olvidar, olvidarse de y olvidarseme algo. A eso dedicamos hoy nuestra videolección de Cantamos Español. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. A cada minuto lo intento, te amo. Cantaba Ricky Martin en uno de sus primeros grandes éxitos, la balada Te extraño, te olvido, te amo. Te olvido. La manera más fácil de expresar el olvido es con el verbo olvidar. Se conjuga de la misma manera que recordar, es decir, son verbos transitivos, sujeto, verbo y un objeto directo, un complemento directo, algo que olvidamos. Algo o a alguien. Olvido algo, pero olvido a, a alguien, si eso que olvido es una persona. Y en concreto, en la canción es una persona, pero es a ti, un pronombre, te olvido. Olvido como primera persona de presente de indicativo del verbo olvidar. Yo, olvido, pero también el sustantivo, el olvido. Al olvido, todo lo que he aprendido, se va a hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón, yo se lo regalo al olvido. Al olvido le cantaban elefantes. Podemos diferenciar siempre el sustantivo porque va precedido de artículo, el olvido. En este caso, con la preposición a, artículo, contracto, al olvido. El olvido sustantivo, yo olvido el verbo. ¿Qué pasa con olvidarse de? Siempre que utilizamos el verbo olvidarse, el verbo pronominal debe ir seguido de la preposición de. Es la misma construcción que veíamos con acordarse de. Acordarse de, olvidarse de, me olvidé de ti. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. Cantábamos al inicio de la canción con Maná, el grupo que hizo mundialmente conocida esta canción. Esta canción que ya nos acompañó para hablar del pluscuamperfecto. Probablemente ya de mí te has olvidado. Cambia el orden, pero siguen diciendo probablemente te has olvidado de mí. ¿Podría cantar Maná probablemente ya me has olvidado? Con el verbo olvidar. Sí, podrían cantarlo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre olvidar y olvidarse de? ¿Existe realmente esa diferencia? En realidad es muy pequeña, es un matiz de significado y no siempre somos conscientes de estar utilizando olvidar u olvidarse de para marcar esa diferencia, ese matiz. Diferencia de culpabilidad, de responsabilidad sobre la acción. Olvidé cerrar la puerta, yo olvidé cerrar la puerta, el sujeto soy yo, es mi responsabilidad, mi culpa. Sin embargo, yo me olvidé cerrar la puerta, sí, yo sigo siendo el sujeto, pero a la vez estoy sufriendo las consecuencias. Soy víctima y culpable, yo me olvidé de cerrar la puerta y por lo tanto mi casa se quedó abierta y entraron los ladrones. Yo olvidé, culpable, pero yo me olvidé, también sufrí esa consecuencia. Por lo tanto, la diferencia es de matiz, no siempre es tan claro, pero sí que es esa leve diferencia entre olvidar y olvidarse de. Olvidar, olvidarse de, pero es que aún hay una tercera construcción, más difícil, pero muy común en el habla, muy común en el uso. Por lo tanto, tenemos que aprenderla, olvidársele algo a alguien. En primera persona, olvidarseme algo, se me olvidó algo. Aquí os podéis confundir con olvidarse de, porque olvidarseme también utiliza el pronominal, ese se, y sin embargo veréis que no utiliza la preposición de, no es olvidarseme de, no, olvidarseme algo. ¿Cuál es entonces la principal diferencia? Yo paso a ser me, paso a ser un objeto, un complemento, y el sujeto es eso que olvido, es lo olvidado, pasa a ser el protagonista. Eso se me olvida. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Se me olvidó que yo te quise, se me olvidó algo, se me olvidó eso, eso, algo singular, se me olvidó, pero se me olvidaron las llaves, plural, las llaves es el sujeto, se me olvidaron las llaves, olvidaron en plural, y sin embargo, en ambas construcciones impersonales, yo soy el simple me. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidaron las llaves. Se me olvidó que te olvide, se me olvidó que te dejé, a mí, a mí, que nada se me olvida. Cantaron los abuelos de la nada, los argentinos los abuelos de la nada, con Miguel Abuelo a la cabeza, y ahí tenéis construcciones muy interesantes, porque comenzamos con la construcción impersonal. Se me olvidó que te olvide, que te olvide en este caso sería algo, se me olvidó algo, yo soy el me, y ese algo es el sujeto. Pero, ¿qué se me olvidó? Se me olvidó que te olvidé, es decir, volvemos al olvidar más simple, al olvidar algo u olvidar a alguien, te olvidé. Se me olvidó que te olvidé. Y volvemos a la construcción impersonal. A mí, a mí, que nada se me olvida. Objeto por partida doble, enfático, a mí, a mí, que nada, nada, sujeto, se me olvida. De nuevo, la construcción impersonal, olvidársele algo a alguien, a mí, se me olvidó. Me olvidé de soñar. Cantan India Martínez y David Bisbal, me olvidé de soñar, verbo olvidarse de, pero gracias a esta canción vamos a ver un error muy común, cuando tras olvidarse de, viene algo que no es un sustantivo, que no es una estructura sencilla, como puede ser una oración subordinada que comienza por que, o incluso cuando viene un verbo en infinitivo. Es un error muy común, como decimos, sobre todo en la lengua hablada, que también nos ocurría con acordarse de. Se llama queísmo porque cuando viene esa oración subordinada que comienza por que, nos olvidamos de, la preposición de y en lugar de que, decimos únicamente que. Me olvidé de soñar, comienza la canción, está perfectamente construido, pero un poquito más adelante nos cantan. Me olvidé respirar, como un beso bajo el agua. Como decimos, es un error bastante habitual e incluso aceptado en la lengua oral, pero es una falta y no podemos cometerla ni en la lengua escrita ni en la lengua cuidada. Cuidada, cuidado con olvidarse de esa preposición. Y ya por último, vamos a ver un uso particular que puede generar confusión. Cuando dejamos algo en un lugar por descuido, utilizamos el verbo olvidar. No utilizamos el verbo olvidarse de, pero sin embargo, podemos enfatizar con el pronombre y podemos confundirnos con olvidarse de, pero no, el verbo es olvidar, sin la preposición. Vamos a ver un ejemplo. Olvidé las gafas en tu casa. Es una oración correcta. Sin embargo, es también correcto y mucho más habitual enfatizar en la lengua oral Me olvidé las llaves en tu casa. Utilizamos el pronombre me, pero como en realidad el verbo es olvidar, no ponemos la preposición. Estamos hablando de un descuido, de dejarse algo por descuido. No encuentro el cuaderno, seguramente me lo olvidé en clase. Me olvidé las llaves del coche y tuve que coger el autobús. En todos los casos, utilizamos ese pronombre, pero es para enfatizar. El verbo es olvidar y, por lo tanto, no lleva preposición de. Acabamos, pero no os olvidéis de dejarnos un me gusta en este vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal Acantamos Español. Esperamos que desde ahora ya no se os olvide la diferencia entre olvidar, olvidarse de y olvidársenos algo. Por cierto, que no se os olvide que estamos en las redes sociales y que volveremos el próximo lunes con una nueva Cantalección, también durante la semana, con los vídeos cortos en Cantamos Español.